hola tomodachi nos estás derritiendo como mantequilla mantequilla huele como a patas ah es que ya llegó la jesse que mamona hola tomodachi como están espero se encuentran muy bien pues resulta que vamos llegando a casa de polvo porque cumplió años y aunque festejó festejó el fin de semana nos dimos cuenta no se quedan si nos invitó pero no pudimos venir porque probablemente trabajamos entonces nos vamos a bajar porque trajimos pastelito oye como vendrá el pastel dejen entramos con la polvo ando bien podrido no dormía mas que 3 horas ya vamos a pasar hazte para allá que te hagas para allá que te hagas para allá Shaggy, Kobe, Donald Donaldo, Penelope hola mi hijo no no bueno si si lo usamos se estaban besando verdad si que quien tu y la jesse como estas mas? sin dedos esta triste es que ya tiene hambre jesse no esta amarga tranquila cariño no voy contigo hola muñeco hola de que quedaste de venir vino mi patrona el sábado ajá pero yo no quedé de venir el sábado tu si yo tampoco no estas jodida estúpida que mamona oigan pasamos a la esperanza porque yo creo que vinimos por unos pollos porque jesse quería pollo y unos bolillos lo que pasa es que jesse trabajó en la esperanza hace mucho tiempo hacía el pan bolillo gracias 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 estúpida diles que eran los que metían los bultos de harina para allá si se cargaba el bulto de la harina si ven la espalda de mama y de diva no las tres si también porque espaldito de chava noves miren parece espalda de nadador vean vean oigan le vamos a cantar las maianitas a la polvo no sabemos si cantarle una canción de maianitas o le vamos a rezar un rosario pero yo creo que no tiene ningún rosario yo soy católica médico pa mamá no pero yo no digo que soy del mes del orgullo estás ella está orgullosa todo el año claro no es del mes del orgullo yo todo el año manita ¿cuántos cumpliste polvo? no se dice la edad no se acuerda porque por eso tiene signo de interrogación la vela o un diente caiga ahí vamos a ver estas son las maianitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí despierta mi amor despierta mira que ya amaneció Y a las bolas y las cantan, la luna ya se metió Si tu vida ve como un granito de botaza Eso dice el señor Es que la propiedad se llega a la polvo, chicos Ya saben que la dice siempre desmadra algo Y hoy no fue la excepción Hoy no fue la excepción, ya desmadró la piña Pero es que no sé por qué se erogió El deseo, el deseo, el deseo Deseo que ya trabajen a que hayas mugrosas ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Mordida! Las que duermen abajo del puente Muárdale con la nariz te proteja Así me dijo la gente Me daban mordida y le decían No, no lo voy a mover Y le decían a Yuli ¡Muárdale con la nariz te proteja! Es que así como se mueve la historia Y tu dientona ¡Mordida! ¡Muárdale bien polo! ¡Guau! Como si nos estuviéramos casando a mi mamá ¡Hola! O sea, no es como tú y yo la antigüita No, esa está buena O sea que la antigüita que ella ¡Oye, la hora resulta! La recatada feliz Y aparente iba a decir otra cosa, perra Toda la gente me está poniendo sabile, culera Porque mamá la fue un lugar de igual Sí, me metí a tu perfil y chequé la foto Me decían sabile Y que nos ha mandado también un mensaje Sabile, sabile Esta sigue con el trauma A ver, dices que qué Sigue con el trauma como la pimpi De que le dije enferma No, aquí Es lo que va a hacer Que cuando más si se hubieran casado No, ahorita te vas a caer tú Dice que se cayó otra tabla De que ahorita te vas a caer tú Ay, sí, maná Mejor cambia de silla Ahí mejor la mamá O siéntate ahí Me sale más barato Me sale más barato Mejor vente a tu carro Y se la caer Le tumbaste una tabla Mira, que nos graben así Así partiendo todo el pastel Hace tu pancadiva Y así como si estuvieras partiendo el pastel De los norios Sí, dos Sí, dos Cárdenes Ay, qué vamos a De ahí saco la La Ah Cuarta que te he hecho un lío de una jurea Y yo con el bastón Y yo, pedo Y si no te pegué polvo Porque tú estás trájil No, yo te pego porque te desmadras Tuviste tu oportunidad Tuviste tu oportunidad Y no me siento El trono, igual que la samba Pero Tu mierda me pegó polvo Con el bastón Ay, pártelo bien mamona Ya lo partí aquí Eso sí no sabe partir A ver tú diva Porque divas muy padre Va a partir el pastel Ayúdenle a partir Pero no le hagas el hoyito Tú hazlo así No, no le hagas el hoyo, eh Ay Ya te quiero decir Con mi bastón penelope La penelope Cubi Polo, ¿cómo te sientes de cumplir años? ¿Eh? ¿Cómo te sientes de cumplir años? Pues ayer que me levanté Di gracias a Dios Por un año más Te voy a hacer que me cargue la pesca Pues es que uno no tiene la vida comprada Manita ya ves La de un país En que descanse Bueno, sí Ahí está la charolita Si no te mata Si duras más Ahí está la charolita Tú estás loca, perra Pero te quiero ir a meter Ahora que veamos Tampoco Te voy a intentar Te voy a intentar nadar 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 Poquito para polvo Porque no voy a comer mucho Te la vas a pelar No, güey Es mucho Está mucho pa' mí Dame ese pedazo A mí nada más hasta aquí No, yo voy a comer Es que tiene que ser Dame ese pedazo Si no, dame ese pedazo O que nada por aquí Nada por allá Ay, hola Tú también pareces Eso de eso O sea, no te están bufando a ti, estúpida Te están diciendo que Tenía el cuerpo así Ella No, esa es mucha, perra Yo ya comí mucho de pan Pruébalo primero No, tú querías pastel Porque te quedó un huecote No, perra Pero no mames Si no, ahí lo dejas Si no, ahí lo dejas Si no, ahí lo dejas Es para mí Porque no quiero con mucha Ese de por sí Ya lo tiene Así se lo dejó el trailero Basta Ay, no La que te llevó al río En vez de la playa Pero me llevó al río A darle crack Dame una A un peredórico Por favor La pasión fue la que fue Al río de los remedios Aventar una brujita Oye, apenas, vente Al veras bajarse por allá Dame un pedazo Un pedazo Y vi todo seco Y dije Tío, no sé Cómo la pasión Se pasa de verga Pasión ahí Fue a aventar una brujería Al día de los remedios Pero la aventó de espaldas Porque le dijo Que la aventara de espaldas Pues anda La Jota la aventó Y no cae Dentro del río Cae en el matorral Y le mandó a aquella Que sacó otra vez el frasco Ya me daba, perra No, perra Yo ni me metí Te quitó esos zapatos Las perras Y vi que bajó Por todo eso Y todo entre el agua Así Y yo dije Guácara No, no A mí sí me da mucho El asco del agua negra No te hidrá Fue el agua mierda Me dejó Por andar haciendo brujerías Se fue en el agua Yo no Yo jamás he hecho eso Ni lo haré Jamás Listo Aquí el que obra mal Se le puso el tamal Yo por eso ando sola Cálmate Por eso ando mejor no como ustedes Despacito Despacito No quiero que No se lastima Yo tengo que disfrutar Pendeja Porque nada más Le puedo comer Para que está rico Se llama Se llama Pasterería Piu Está por mi casa Ah ya Está bien ricos Venden por rebanada y todo Está bien Qué bueno Ya sé Compramos las almigas Siempre compramos Lleva y Lleva Ahí No me importa Yo la Yo la Y le invitamos a las almigas Ay no Así que lindas son Que son así No es que te digo Que sí sobró Pero ahí Pobrecita Parece que los que Lo están cogiendo Por el gusto Volte a verlo Ok Así la haces tú O qué Están asoleados Y hace calor Así la haces tú Sí No 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 ¿Cómo la haces tú? ¿Sí vieron cómo? Javi deja de grabar eso Qué vergüenza Ahora Qué vergüenza No ayuda Yo ya tengo pudor No sabe ni qué significa Esto para ti Esa palabra no está En tu vocabulario Sí Tienes la A ver A ver si Tiene que decir La otra foto De mí No tengo pudor No se atreve Ya está lloviendo Güey La ropa La ropa Ay no Estamos adentro No estás en tu pueblo Los pendejas Aquí se cagó la manita No No Pero en el Diche patio De casa ¿Vamos cumplirte por la? 58 58 ¿Es rata de que pinte? Sí Casi dos Otro gato ¿Por qué llora? Quiere pastel Te olieron ¿Quiere pastel? Le aburren el celo a Jesse Y los gatos Cuando llegué Me dice Javi Esa es una tarjeta No sé Que le estaba agarrando la panza Ah la selina Si no es que anda en celo ¿Verdad que dice? La parada Sí La parada Dicho ya debo un macho Sí Jajajaja Si por eso que ya no respetas Ya agarras a hombre, mujer, demonio, perro, animal, loquimero, lo que sea Ya De veras que estás bárbara Acuente que yo siempre te doy promoción Y mando el número de tarjeta también porque no creen que es de grapa Yo no soy pedofílica para agarrar a los animales Esa es una pedofilia Tiene un pedazo de pastel La pedofilia No es lo de los animales por si no sabías el significado de pedofilia Ay, ¿cuál es la pedofilia? Pedofilia Te gusta los niños agarrar a los niños y eso Uy La pedofilia es eso De todas las... No, pues sí dijéramos De por sí ya está bien pendiente Yo voy a dejarse confundida Jajajajajaja Jajajajaja Por fin, mi rey Y yo te lo cuido Lo que traes el agua Jajajajaja Ay, la gata está llorando Y luego que qué? Nada, por... Deja de grabar No, que digas quién estaba en las cortinas Deja Era para ser un hombre Pero, ¿quién era? Vamos a decir No, vamos a decir su nombre Bueno, eran un chingo Pero fue de los últimos Ay, ¿cómo? No, igual y se estaba dando fatache No 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 No, que escuchaba Ah, ah, no Jajajajaja 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 Ay, no, qué fea Jajajaja Jajajaja Ay, no Y que tragas ese pastel, eh Porque aquí no tengo No, güey, a traer como perra No tengo perros que coman Hola Hola No tengo perros que coman Pasé Y está bien gorda esta Y también aquella No, y también ella Y aquella también Acá hay otra más gorda Es porque tuviste que bajar a huevos Si no se me atreve ese huevo Si te creo perra Para que vean como también es puerca la diva lo que anda diciendo Yo porque te oigo que tú así dices No le diste huesitos a los gatos Ya ves, sí ¿Quieren más? Sí, sí, les digo yo me quité Sí, 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 pasó Estúpida aquí está bajada esta Pasó Ya, no se chiflen, ya Yo sí me ando atrayendo con mi queso Porque me gusta mucho el queso de Villahermosa Ese queso lo trae Yesis De hace como un mes ahí en la bolsa Imagínense Ajá, porque hasta lo llevo a mi casa la semana pasada No, llevo uno con casa de mamba a diferente Nada más llega ahí Me gusta mucho el queso de tabaco Así no se le va a acabar Unas pinches olidas Ah, es que agarra una pesquedita y... Así Por eso le ha durado Aparte de que le ofrece Nada más lo trae paella Yo le ofrecí Hoy no Hoy no Hoy no ¿Te ofrecí el queso? A mí no, yo agarré y luego se te desató el hocico Te dije, aquí hay Y tú dijiste, es el que trae veladora Y dije, no, trae cera Y te dije, ah no, sí lo mismo Ya se le di después Pero yo ni te ofrecí No me ofreciste Yo te agarré Y te agarré un pedacito Y luego, luego abriste el hocico Ahí, 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 el queso te lo vas a acabar ¿Cómo te dijo? Ahí, ahí, Martín Y te dije Y te dije, no, sí, frico No, pobrecita Y Martín, como ahora no come queso allá con la otra cosa caen de adera ay no te oro por eso eres una perra ya no te cuento nada bueno si saben como soy yo para que me... ya no quieres pasta fruta fruta no porque tiene miedo y todo eso lo quitan de merengue de la madre no se cachetadon para... lo hacen con la mano así ¿como vas de todo? pues hasta ahí ya no has ido a la rehabilitación no pues no la puedo hacer porque estoy por atostar y no se parece que le duele pero de los ejercicios que te ponían no has hecho? no nada mas lo veo esto de aquí este de aquí y hacia atrás pero si no duele mucho osea me traquea como que como que... se juega hay nerviosito hay nerviosito trae como perra y se lo comió bien es que usted pasa de esto y te lo comes porque cuando llegaste aquí andabas hambriada pues si por estas perras que no llegabas dijo la pasión no te comas eso comete el pan pues si eso es por azúcar a usted ah bueno esta bien pues ya con mi traga perra si esto es un embriada si esto es un embriada entonces no desperdicie las cosas como decían la esa de la sopa a andar combinando el dulce con la torta de pollo el queso la crema y va a ser un broche de oro la coca si una pinche bomba que vas a ir manejando así sacando el cielo por la... si pero es bien pedorra y bien cagona imaginate verdad de hecho el mofle de hecho el mofle está conectado al asiento del culo de la jessi si lo trae de barrio y ahí coreano batalla ajá y va dejando todo el olor en la calle y la gente ahí huele a pedo y lo hace cuando pasa por río de los remedios para que confundan el olor para tirar el... la brujería como sabes tu perra porque tu me dijiste si vas comiendo otro pedacito de pollo no yo no el pollo de pastel jejejeje de pastel agarra un pedacito chiquito así como yo no quiero saber ven así chiquito las chotas y están todos los sueños aquí me da miedo como no te da miedo la ría barrica deliciosa o el cuyo ay grate cállate perra ay oye no me regalaste este gato es que luego se me ponchan las llantas para subir el carro jajajajajaj ah ya ok le quedas a un nombre después de que te reiste me encanta como te ves de barro mi amor ¿si? Si, porque te se rompió la pieza en la cama Dile algo por vos Si yo fuera tu mono me rasuraría aquí Así como tú, dile Oye estúpido, o ella o yo No, ninguna de las Oye aquí está Oye aquí está Estoy como pendejo esperándote Pero pues te andas cogiendo Ay no, ya nos vamos Ya sos quemazón Oye, oye nomás Su boca perra No, es que como están aquí grabando Pues ni modo que me están grabando La corneta güey Porque no quieres Ah, pues si, pues ya ves que la otra se anda encuerando ahí en los ángulos Las transformadas Ay no de nombres Tú no Yo nomás dije que el Dado tu revolcada pero Pero no supe de qué Luchando por ti Ay no Y aquí me quedé esperándote Es que como están otros dos se van a enseñar perra por eso No, le voy a haber cortado porque le iba a empezar a burpar al maillete No, porque como estánOS Quienes la clínica No 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 No